Ayer, el gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salmón, recibió en las puertas del establecimiento una cámara de desinfección donada. Se trata de una máquina que cuenta con tecnología de vanguardia, que se usa para combatir el coronavirus, es utilizada por potencias económicas mundiales. Será colocada en el ingreso del hospital con el objetivo de desinfectar la parte expuesta y la ropa de quienes ingresan y salen del nosocomio. El gerente dijo, esto es un logro. La verdad, me emociona mucho poder contar con esta cámara de desinfección. La están utilizando en países desarrollados, expresó. Asimismo, destacó la importancia de la nueva incorporación en el San Bernardo con la pandemia que estamos atravesando respecto al coronavirus. Es una cámara de desinfección en donde pretendemos y la pusimos a la entrada principal para el ingreso y salida de aquellas personas que vienen a controlarse al hospital. En el mismo sentido, remarcó que la donación fue hecha por un empresario muy importante en la provincia para la comunidad salteña. Tiene el agradecimiento por parte de la gerencia del hospital y esta colaboración es para todos los salteños. Ahora se pondrá en funcionamiento y podrán estar permanentemente pulverizando para que la gente que ingresa y salga esté descontaminada. El tanque almacena un líquido de desinfección y tiene una autonomía de nueve horas continua en funcionamiento.